Estamos ahí, muy cerquita digo de la cámara, lo tenemos como sobre la cámara ahí. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan bien, Claudio? Te escuchamos bien. Si te alejas un poquitito de la cámara, por ahí va a ser mejor todavía la imagen. Lo que ocurre... Ah, ahí va mejorando, va mejorando, va mejorando. Tenés una ventana ahí con mucha luz, así que si te pones un poquito lejos de la ventana, mejor, para que no tengas contraluz. Vos acomodate tranquilo, como para que salga lo mejor posible. Exactamente. Bueno, lo importante es tratar de conseguir este... ¿Va mejor ahí? Va mejor, va mejor, va mejor. Estás un poco pitufo porque te da azul, pero no importa. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Va bien. A ver si podemos charlar un poquito. Lo importante también es poder escucharte más allá de verte bien. Walter, han empezado una especie de campaña de las necesidades que hay de los pacientes oncológicos y pacientes que también son oncológicos, pacientes de leucemia en tiempos de cuarentena. ¿Qué está pasando, Walter? Bueno, esto un poco se genera en realidad porque todo es cuestión de este tiempo de pandemia, en realidad, ¿no? Quiero entenderlo así. Hay muchos retrasos con las medicaciones que deben llegar al servicio público, al sistema público. Y eso, lógicamente, genera, por un lado, incertidumbre en los pacientes, por otro lado, angustia e incertidumbre también en los médicos. Muchas veces no tenemos elementos básicos, drogas básicas, en las cuales el actuar de un oncólogo, lógicamente, la materia prima fundamental es el cerebro y la formación, ¿verdad? Pero también luego necesitamos de las herramientas. Y eso es lo que hoy nos está faltando, es decir, en parte. Afortunadamente, en nuestro sistema de salud hemos venido supliendo todos estos atrasos y todas estas dificultades mediante la donación de muchos de los pacientes, tener reserva cuando nos sobra una medicación y eso no desecharlo, al contrario, guardarlo, porque son medicaciones algunas muy costosas, otras no tanto. Y, por otro lado, también uno tiene que reconocer el esfuerzo que está haciendo el municipio en este momento para que los pacientes puedan tener su tratamiento en los tiempos adecuados. Claro que son dificultades que es como que estamos haciendo malabares en este momento. Yo creo que gran parte de todas estas problemáticas, si bien los gobiernos han invertido sumas siderales de dinero en cuanto a todo lo que conlleva el COVID, sí, pero también tenemos que tener presente que no se pueden dejar desamparadas las patologías crónicas. En realidad, este tiempo de, por ejemplo, cáncer y COVID, ¿no es cierto?, cuando recién inició todo esto, en realidad se planteaba de una forma muy diferente, ante algo muy desconocido. Yo lo denominaba que estábamos ante un enemigo en la oscuridad, o una guerra en la oscuridad. Incluso así lo definió una revista científica, The Lancet. ¿Por qué? Porque primero fuimos tomando medidas en las cuales, lógicamente, los tratamientos que veníamos, o los pacientes que estaban en tratamiento, no se suspendieron ninguno, de hecho, todos continuaron su terapéutica, porque considerábamos que no podíamos postergarle el tratamiento a un paciente con cáncer, sea de bajo o de alto riesgo. No hacíamos diferencia. Otros países, por ejemplo, sí comenzaron, por ejemplo, postergando un poco los tratamientos de esos pacientes que tenían un riesgo bajo, pero, lógicamente, también todo eso tiene un tiempo límite en la oncología. Estamos hablando de tiempos biológicos, no de tiempos, por ahí, supuestos, en la programación de una cuarentena. Luego eso fue cambiando, porque al ver que esto se extendía tanto, lógicamente, lo único que fuimos postergando fueron los controles que eran los pacientes que se encontraban anualmente y que no tenían riesgos, pero a su vez nos comunicábamos y les hacíamos hincapié que ante cualquier duda, signo, síntoma que les llamara la atención o algo que tuvieran inquietudes, no dejaron de comunicarse. Hoy en día, tenemos abiertas las consultas en forma prácticamente normal, si bien nosotros estamos trabajando de una manera diferente, lo cual es complejo todo esto, porque, por ejemplo, si nos comparamos el interior con Capital Federal, con Buenos Aires, se hacen muchas entrevistas así virtuales, lo cual es difícil en medicina tener una entrevista virtual y más en una especialidad como es la oncología. Nosotros acá no lo hacemos eso, porque yo no lo considero que sea un buen sistema, y por otro lado, somos afortunados que nuestra ciudad se encuentra, bueno, hoy en fase 5, y nos permite tener los controles y los cuidados con todos los recaudos, lógicamente, para poder citar al paciente y tener la entrevista como debe ser. Sin embargo, las dificultades las tenemos hoy igualmente. Todo esto que se nos está planteando nos genera mucha angustia, como les reitero, ¿no?, porque realmente no podemos cumplir, a ver, hasta nos faltan medicaciones básicas, a ver, ustedes habrán sentido, una paciente con cáncer de mama que toma durante 5 o a 10 años tamoxifeno, ni eso tenemos. Y realmente son cosas que yo en los 35 años de médico que tengo más, esto nunca lo he vivido. Por eso digo que las autoridades deben tomar conciencia, porque realmente el cáncer, si bien es la segunda causa de muerte en el mundo, en los hombres ya es la primera, es decir, porque se consideraba primero las enfermedades cardiovasculares, pero hoy en día hay que tener presente todas estas situaciones, y no solamente al cáncer, sino a todas las demás patologías crónicas, los renales, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, etcétera, etcétera, estaríamos enumerando un sin duda. Walter, déjame reiterarle a la audiencia que estamos hablando con el doctor Walter Ponce, oncólogo, jefe de servicio de oncología del Hospital Ramón Santa Marina. ¿Cómo repercute concretamente en los casos, en los cuadros, esta carencia justamente de medicamentos tan específicos, como mencionaba recién, doctor? Escucho muy bajo, Rodolfo, discúlpame. Sí, le consultaba, ¿cómo repercute justamente en los pacientes esta carencia de elementos básicos o medicamentos esenciales, como usted comentaba? Bueno, lógicamente que yo les comentaba recién, afortunadamente nosotros hemos ido supliendo los tratamientos con todos los recursos que venimos teniendo, donaciones, lo que aporta el sistema de salud, y lo que nosotros mismos vamos haciendo stock de medicación. Bueno, tiene un límite eso, Rodolfo, y sin lugar a duda, si no tenemos todas las drogas o las combinaciones, porque no me sirve que me manden una droga en un esquema de tratamiento, necesito todo el esquema completo que nos envíen. Claro que va en perjuicio de la salud y de la evolución de un paciente si nosotros no cumplimos las terapéuticas en los tiempos biológicos. La salud, es decir, no quiero que con esto se haga política, ¿no es cierto?, porque yo siempre consideré que con la salud no se debe hacer política, sin embargo hemos visto mucha política con la salud. Pero la salud es un derecho, un derecho que tenemos todos, y por lo tanto se debe cumplir como la ciencia lo determina, no como los tiempos burocráticos o las políticas lo pueden determinar. Claro que hay perjuicio si yo demoro un tratamiento o no se lo hago, más aún en las patologías de alto riesgo. Walter, te cambio de tema dentro de lo mismo, ustedes reciben tanto en el centro privado, en el centro oncológico de las sierras, como en el Hospital Ramón Santa Marina, pacientes que vienen de afuera de Tandil. ¿Cómo se están manejando? En dos cuestiones. Primero, en el acceso de los pacientes, ¿qué es lo que ustedes tienen que brindarle al paciente para presentar en el ingreso a Tandil? Y por otro lado, los cuidados que ahora más que nunca tienen que tener los profesionales de la salud, bueno, por los pacientes que vienen de ciudades vecinas. En el medio privado, nosotros tenemos un sistema en el cual, bueno, los pacientes solicitan los turnos, nosotros les emitimos un certificado, además del certificado a nivel nacional que se saca, con esos dos certificados les dan el acceso a la entrada a la ciudad. Lógicamente, hay pacientes, sabemos que hay un sinnúmero de ciudades que están prohibidas, pero por tema de salud, creo que lo explicaron hace poquito en el programa de ustedes, no recuerdo quién, se les permite cuando es un tema de salud entrar y salir, lógicamente no tienen inconveniente. En eso no estamos teniendo problemas, siempre y cuando tengan la certificación correspondiente. Y lo mismo que después la certificación de que han sido asistidos o que ha realizado el tratamiento en la institución. A nivel público, en el sistema público, también se hace de la misma manera, y lógicamente tomando todos los recaudos, nosotros a nivel privado tenemos un sistema de interrogatorio muy exhaustivo, con todos los cuidados, tanto para el paciente como para el personal, se les toma la temperatura por infrarrojos, y se les hace un cuestionario en el cual es como una declaración jurada. ¿Por qué? Porque, a ver, uno entiende la desesperación muchas veces del paciente, pero también tenemos que cuidarnos nosotros para seguir asistiendo a todos los demás. Y eso implica la responsabilidad individual en esto. Nosotros estamos viendo crecer los casos y era de esperarlo, no es nada que no podamos saber, sabíamos que íbamos a tener un incremento de casos. Aún así estamos muy bien en Tandil. Yo felicito a la población de Tandil el comportamiento, pero también debemos tener responsabilidades individuales, propias, que todos debemos cumplirlas para que esto no nos sobrepase y podamos seguir manteniéndonos de esta manera, nosotros ejerciendo la actividad de la mejor forma, como la estamos haciendo. Sabemos que, por ejemplo, nos comparamos con grandes ciudades, incluso Mar del Plata, acá cerca, La Plata, Buenos Aires, los pacientes, bueno, eso lo estamos viendo día a día, las dificultades que tienen, y muchas veces los pacientes no pueden asistir a las consultas por los contactos que tienen. Entonces, nosotros tenemos esto, es muy bueno que nos esté pasando de esta manera, pero también no nos tenemos que relajar. Correcto, y en el caso justamente del personal de salud, hay que tener en cuenta que son quienes nos están cuidando y a los cuales nosotros debemos cuidar, y por lo tanto, una declaración jurada, como usted mencionaba hace algún ratito, debe ser lo más sincera, verídica posible, ¿no?, por parte del paciente. Exacto, Rodolfo, lo que uno trata es que la gente sea consciente, que no nos mienta, si ha tenido algún contacto, porque va a ser tanto beneficio para el paciente, para la persona, como para todo el equipo de salud. Tenemos que preservar al equipo de salud, porque nosotros, si bien hoy tenemos esta cantidad de casos, pero no sabemos cuántos podemos llegar a tener aún así. Entonces, tenemos que ser cautelosos y responsables, y todos los actores de salud, tenemos que estar preservados en este momento. Si bien, a ver, muchas veces se plantea, ¿no es cierto?, hoy en día, como cuando empezamos la cuarentena. Cuando empezamos la cuarentena, teníamos un régimen, por ejemplo, hablo a nivel público, en el cual asistíamos en forma lo menos posible al hospital, es decir, el personal, por ejemplo, de mi servicio, se le autorizaba a que vaya viniendo, por ejemplo, en forma secuencial, no todos los días, y el tiempo necesario a estar. Hoy en día estamos trabajando todos juntos, pero también sería una incongruencia volver atrás en ese sistema cuando estamos en fase 5. Habría ciertas incongruencias que son, creo que son momentos de discutirlas también, en la medida de cómo va avanzando todo esto. Walter, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio y el canal del ECO, esperemos que desde provincia pronto tengamos las novedades necesarias para decir, están las drogas, se cuenta con las drogas, el otro día estuvimos hablando aquí en la radio del ECO con Gastón Morando también, nos explicaba, bueno, qué es lo que se está haciendo, ¿no?, para presionar y solicitar una y otra vez esta cuestión, esperemos que, a ver, el cáncer, como decías vos, la leucemia, no esperan, esperemos nosotros que tengamos novedades rápido para que, bueno, la noticia sea, se solucionó el problema y las drogas están. Gracias por este contacto, Walter. Muchas gracias, permítanme llevarles tranquilidad a los pacientes porque desde nuestro lugar hacemos todo el esfuerzo y lógicamente también la contención que merece cada paciente y el respeto. apelamos a las autoridades provinciales que nos llegue la medicación y que de esa manera podamos seguir el ritmo normal sin descuidar estas patologías que son relevantes y no que se enfermen más o tengan complicaciones. Tal cual. Desde ya les agradezco por toda esta comunicación, como siempre a ustedes, que siempre están dispuestos en el tema de salud. Gracias a vos, Walter. El doctor Walter Ponce, oncólogo, además jefe del servicio de oncología del Hospital Ramón Santa Marina, charlando con nosotros, bueno, compartiendo este desayuno virtual. Exactamente. Y nosotros vamos justamente...